El Fondo Monetario Internacional Nos encontramos hoy en una jornada de lucha en la provincia de Mendoza, que es una jornada de lucha a nivel nacional, donde pedimos aumento salarial de emergencia para los programas sociales. Esto es para todos aquellos trabajadores y trabajadoras cooperativistas y precarizadas que trabajamos en los distintos barrios de la provincia y del país. Además, es una jornada de protesta por la terrible violencia que implicó la devaluación del lunes y de estos días, y sobre todo la violencia de parte del Gobierno Nacional, que se burla en la cara del pueblo trabajador Macri el lunes, de una forma vengativa, sale hablando en los noticieros, en cadena, diciendo que era culpa de la gente que había decidido otra Fernández, no haciéndose cargo en absoluto de la política económica desastrosa para el pueblo trabajador, pero no desastrosa para el sector concentrado de la economía, es decir, los banqueros, el sector agroexportador y las empresas multinacionales. Así que desde el FOL y de las distintas organizaciones seguiremos en la calle luchando porque no vamos a esperar a las urnas, durante todo este gobierno no hemos mantenido en la calle y no nos vamos a ir ahora esperando que ningún salvador a través de las urnas nos venga, valga la redundancia, a salvar. Hoy estamos movilizándonos junto con los movimientos sociales porque ante esta situación tan grave en la economía del país a la que ha llevado la política de ajuste del Gobierno de Macri y de Cornejo en la provincia, desde el SUTE respondemos no solamente reclamando por una recomposición salarial para nuestros representados, es decir, el conjunto de los trabajadores de la educación, sino que entendemos que también es necesario medidas económicas que apunten a paliar la grave situación que están pasando miles de familias que son las familias de nuestros alumnos, muchos de los cuales hoy no tienen medios suficientes para llegar a la escuela, el Gobierno ha reducido las meriendas en las escuelas, el Gobierno insensible y que ocupa todo para la campaña electoral, cada vez dedica menos dinero a la educación, nosotros entendemos que el reclamo del sindicato no debe ser solamente por las reivindicaciones específicas, sino para tratar de resolver los problemas del conjunto de la población que está carenciada hoy. Venimos reclamándole al Gobierno básicamente un aumento y una mejora de las condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, con esta avanzada que viene trayendo este Gobierno, con la suba del dólar y con la devaluación de los salarios, venimos en una lucha, en un estado de alerta permanente y de movilización, exigiéndole al Gobierno que pare con la devaluación de los sueldos y que haya un aumento considerable, igual al aumento de lo que fue la canasta básica. Estamos en una situación bastante difícil, donde el Gobierno viene poniendo un montón de trabas a todo lo que es la economía popular, a los trabajadores y las trabajadoras, así que bueno, estamos en una jornada de lucha nacional y la vamos a seguir manteniendo. Somos lamentablemente muy desconfiados de cualquier Gobierno que asuma, porque ya se comprometió a pagar al FMI y entre otras cosas, eso nos va a llevar a un ajuste, a profundizar este modelo. Entonces, si tenemos algo para el futuro, algo programado para el futuro, es seguir luchando en las calles, organizándonos cada vez más por un verdadero Gobierno del Pueblo, sin ningún intermediario, sino por un Gobierno donde realmente los trabajadores y las trabajadoras sean los que gobiernen su vida.